Los habitantes de la comuna número 3, más exactamente el barrio 12 de octubre, le agradecieron al alcalde de la jornada de despacho al barrio. De inmediato empezaron a solucionarse algunos problemas. También le exigieron a las autoridades hacer más presencia porque se están incrementando los hurtos. Los habitantes del barrio 12 de octubre de la comuna número 3 le agradecieron al alcalde de Arauca por la jornada de despacho al barrio, donde allí se pudieron solucionar algunas problemáticas. Bueno, primero que todo agradecer al alcalde por esta jornada muy importantísima. Sí, nosotros acá tenemos muchísimas necesidades, pero como siempre le hemos recalcado, como le decía el alcalde, la número 1 es la limpieza del canal de aguas lluvias del 12 de octubre, que ahorita no es canal de aguas lluvias, ahorita es canal de aguas negras. Entonces la gente estamos preocupadísima por eso porque además viene el invierno ya. También le pedimos al alcalde un centro sociocultural para que nosotros podamos tener donde hacer actividades culturales, recreativas, capacitaciones. Para el líder comunal Mauro Ospino, una de las peticiones fue la seguridad del barrio 12 de octubre porque se han incrementado los hurtos. También le pedimos acerca de la seguridad del barrio, mucha seguridad porque se han presentado últimamente hurtos, se han presentado robos. Tanto así que le arrancaron la yuca a un vecino al frente de la casa, eso fue antes de noche. Entonces miren ustedes que la cosa en cuanto a seguridad nos preocupa. Le pedí a la policía que le hicieran más, digamos que más recorrido, más vigilancia, tanto en la noche como en el día. A el CERBO también le pedimos porque tenemos algunas cuestiones que están presentando el alcantarillado. Se están rompiendo las tapas de alcantarillado y no se recuperan, no se reponen. También hay fuga de agua y el CERBO uno le pide a través de oficios, de llamada y no responde, no hace nada. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de octubre, Mauro Ospino, dijo que la próxima semana iniciarán las soluciones a las problemáticas planteadas. Bueno, sí, el alcalde pues, él dice que todas son respuestas positivas porque la próxima semana de abril ya nos vamos a reunir para tomar acciones acerca del caño, para limpiarlo, mejor dicho. Así terminó la jornada del despacho al barrio en la comuna número 3 del municipio de Arauca con los compromisos adquiridos por parte de la alcaldía de Arauca.